bueno acá tenemos estos dos huevos de la hembra de verde con el macho rey y los dos huevos esos que están con una cruz son dos huevos de la hembra de verde con el cruzado viejo que como no los quiso los puso fuera del nido yo intenté ponérselo a ella acá y bueno tuvimos suerte así si se logra ver las venitas todo está agallado ahí no sé si se logra ver bien se ven las venitas todo está agallado este huevo es del cruzado viejo con la hembra de verde que lo está apoyando la otra hembra de verde y acá tengo el segundo huevo del cruzado viejo también no sé si se logra ver bien pero se ven las venitas está agallado también así que es un mito que los pájaros híbrido son estéril después de acá falta mucho ahí se ve la venita clarito pongo un poco de sombra acá está comprobado no se ve muy bien en el video pero está comprobado ya está comprobado no se ve muy bien en el video ya está comprobado no se ve muy bien en el video ya está comprobado no se ve muy bien en el video